Cuando soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te persigo, y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento, para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que no. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor. Quiero pedirte perdón. No te diste cuenta pero yo me cansé de tus mentiras, de todo lo que te aguanté. Ahora no preguntes por qué, no quiero recordarte cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón, me dañaste el corazón. No quiero recordarte cosas que tú sabes. Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo. No tienes perdón, me dañaste el corazón. Quiero pedirte perdón, me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón, pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor. Tengo una herida que cerrar, tengo una herida que cerrar, tengo una herida que cerrar, me duele tanto el corazón. Tengo que decirte perdón, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor. Tengo una herida que cerrar, tengo una herida por amor. Tengo una herida que cerrar, tengo una herida que cerrar, me duele tanto el corazón. Quiero pedirte perdón.